Un cordial saludo de Zahid Bergel, Comando JAMA. Hoy quiero hacer una denuncia públicamente para que ustedes la ayuden a viralizar. Me acaba de llamar un grupo de abogados penalistas, incluso un exfiscal también, y me dice, JAMA, tengan mucho cuidado porque el ministro de la Defensa, Diego Molano, y la Fiscalía General de la Nación, ya empezaron a orquestar falsos positivos contra los jóvenes del estallido social de la primera línea. Por eso hago este video, para que lo ayuden a viralizar, para que denunciemos que ya empezaron los falsos positivos que fueron encomendados por Álvaro Uribe Vélez, al director de la Policía, y al brigadier general Vargas, al ministro de la Defensa, Diego Molano. Atentos con esta situación, señores. No nos quedemos dormidos. Fe en la causa. Adelante las primeras líneas. A la gran Asamblea Nacional Popular. A darse en Bogotá, el 20 de julio del 2021. Saludos a todos.